Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Juanita y su Cocina. En esta ocasión voy a preparar fajitas. Así que les voy a enseñar todo el proceso para que vean cómo se hacen las ricas fajitas caseras a mi estilo. Espero que les guste, muy rico de comer cuando ya están preparadas. Así que vamos a empezar. A mi me gusta acompañar las fajitas con unos frijolitos bien refritos y también con guacamole. Así que vamos a hacer todo el proceso. Voy ahorita a empezar a licuar los frijoles porque quiero que vean todo. Entonces he puesto aquí 5 tazas de frijoles. Voy a poner a quemar aceite con ajo para freír los frijoles. Y entonces, y vamos a poner a licuar los frijoles saboritas. Así que aquí vamos. Muy bien, ya tenemos los frijoles listos. Y entonces, en lo que se calienta el aceite, les voy a mostrar la carne, que ya la tengo lista también. Entonces acá tengo la carne. Vean, hoy sí tengo un montón de cosas acá porque necesito bastantes cosas para las fajitas. Aquí tengo la carne. Tengo 2 kilos de carne que ya la corté también. Y no la he marinado. La voy a marinar un ratito en lo que se cocinan los frijoles. Porque es una carne bien suave. Todo lo que le voy a poner va a ser pimienta negra. Aquí, pimienta negra. Le voy a poner 2 hojitas de laurel. Y una cucharadita de paprika. Eso es todo lo que va a llevar la carne. Nada más. La vamos a mover. Y la vamos a dejar. Ya cuando estén los frijoles, la vamos a poner a cocinador. Vamos a dejarla un ratito ahí. Para que agarren un poquito el sabor de los condimentos. Esto es todo. Bueno, se me olvidó. Le vamos a poner un poquito de sal también. Voy a darme las manos. Y vamos a agarrar un poquito de sal. Recuerden siempre, la sal es al gusto. Esa no les voy a decir que cantidad le pongan. Aquí estamos. Y aquí, entonces, ahora vamos a ver el aceite. Que pusimos a cocer, este, para que se quemen los ajos para botarlos y echar los frijoles a cocinar. Ya están doraditos. Ahora los voy a botar. Y vamos a dejar solo el aceite para que no salgan los frijoles limpiecitos. Entonces, se va a dejarle un poquito el fuego porque está muy fuerte. Ahora vamos a echar esto. A lo mejor fringue un poco. Y vamos a hacer bien refritos los frijolitos. Para que nos queden bien deliciosos. Recuerden que si usted no cocina los frijoles y usted usa frijol de pasta, no importa. Usted use los frijoles que a usted le gustan. Esto no necesariamente tiene que ser el que yo le diga. Claro, yo uso el frijol del salvador, ¿verdad? Pero usted puede utilizar el frijol que a usted le guste más. Entonces, ahí lo vamos a dejar que se vaya sofriendo rico. Para que nos dé un sabor delicioso. Vean. Esto acá va a quedar bien rico. Rico este frijolito. Eso me gusta. Me gusta así. Y ahora les voy a mostrar el resto de las cosas que voy a utilizar. Entonces, vamos a utilizar una lechuga. Si ven, una lechuga pequeña. Entonces, vamos a botarle esto de la parte de abajo. Me estuvieron pidiendo que mostrara todo, cómo cortaba todo. Así que por eso no avancé cortando cosas hoy. Porque quieren que los muchachos me están pidiendo que les enseñe cómo cortar los chiles, la cebolla. Cómo cortar todas las cosas desde el principio. Y entonces, vamos a darle el gusto y vamos a cortar todo nosotros aquí en frente de la cámara. Para que así puedan ver cómo se corta todo. En esta ocasión, yo voy a ir poniéndolo. La lechuga la voy a poner acá. Y entonces la corto aquí bien finita, ¿verdad? Porque va a ser para ponerla en la fajita. Hacerlo bien finito. En los cortes no tengo mucha experiencia. Pero bueno, uno hace lo que puede. Y entonces, ahí vamos. Entonces, vea, así que nos quedé fina. Y aquí está. Si usted la compra ya cortada, pues, no importa. Está bien. Entonces, la ensalada, ¿verdad? Como vieron, yo ya la había enjuagado, pero eso no es un lavado bueno. Entonces, yo lo que hago es que acá, la voy a lavar aquí. Y la lavo con sal. Agua fría. Y la vamos a lavar así con sal. Así la hago yo la lechuga. Entonces, una vez que la lechuga está lavada, la sacudimos bien sacudidita. Porque acuérdese que la lechuga siempre tiene que estar bien seca. Ahora la vamos a secar completamente. Si usted no tiene esta cosita, el secador, agarre papel servilleta y hágalo con papel servilleta. Pero esto es bien práctico, ¿verdad? Es como un molino. Como que si está un molino. Ahora le muestro. Vea, y vea todo el agua. El agua aquí está. Entonces, es bien fácil. Y la tenemos bien sequita aquí. Entonces, ahora que la tenemos bien sequita, la vamos a poner en el container, ¿verdad? Para que tenerla lista, para cuando vamos a servirla. Entonces, vamos a echarla acá. Y esto es lo que les quería mostrar. Así como me lo pidieron que les muestre todo. Esto es lo que estamos haciendo. Vamos a apartar esto. Y ya tenemos la ensalada, la lechuga cortada. ¿Verdad? Vamos a mover los frijoles. Porque ya los frijoles ya casi están. En esta ocasión, los frijoles no se dejan bien secos. Sino que tienen que quedar un poco aguaditos. Para que los podamos mover bien en la tortilla. Entonces, vamos a hacer eso. Ahora les voy a mostrar para el guacamole. Yo voy a tratar de utilizar seis aguacates. Entonces, vamos a ver si no salen buenos los aguacates, ¿verdad? Vamos a empezar a partirlo. Véanse, se parten por mitad. Así. Este está bonito, está bien pequeño. Vamos a hacer eso. Y vamos a agarrar una cuchara. Para que vean que sea fácil como sacarlo. Así con la cuchara la pone así. Y viene todo el aguacate para afuera, ¿verdad? Así. Todo para afuera. Yo ya los lavé. Así que están aseaditos también. Aquí está el aguacate. Y así con la cuchara le hacemos. Vamos a agarrar los más maduros. Y vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y aquí estamos. Ya con esto es suficiente. Todos salieron bien. Y vamos a poner estos otros. Bien fácil, ¿verdad? ¿Se fijaron? Entonces, es así. Tenemos ahí los aguacates ahora. Vamos a seguir moviendo los frijoles. Y los frijoles ya están. Ahora le vamos a apagar el frijoles. Y vamos a empezar con los aguacates. Vean. Los aguacates. No nos vamos a complicar todo lo que vamos a hacer. ¿Ves? Como están bien maduritos es fácil. Entonces, solo los vamos a apretar así con un tenedor. Así. Bien apretadito. Generalmente se le pone, para hacer el delicioso guacamole, se le pone la cebolla bien picadita, tomate, pimienta negra, la sal y las gotitas de limón para que no se nos haga negro. Bueno, yo no le voy a poner tomate en esta ocasión. Tampoco cebolla. Porque ya vamos a tener la cebolla y vamos a tener el tomate con las hojitas. Entonces, no necesitamos tener extra cosas en todo, ¿verdad? Así que vamos a omitir esas cosas hoy. Y solo va a hacer el aguacate con la pimienta negra y con la sal a la mano. Eso es lo que vamos a hacer. Así que le vamos a echar un toquecito de pimienta negra. Y un toquecito de sal. Y ahora le vamos a echar una gota de limón para que no se nos haga negro en todo este proceso, ¿verdad? Porque lo vamos a tener un poquito de tiempo ahí. Entonces, como el limón es pequeño, le eché la mitad de un limón. Eso fue lo que hice. Ahora lo vamos a batir bien batidito para que lo agarre todo. Así. Y ahora lo vamos a poner en un contener pequeño para que se nos mire bonito, ¿verdad? Aquí ya tenemos este listo. Y así le van viendo cómo se va haciendo todo. Todo hecho en casa. Para que así no lleve tanto químico, sino que coma más saludable. Y entonces, este... Se imagina que esté en un restaurante, pero está comiendo su comida saludable. Eso es lo que vamos a hacer. Ya estamos. Vamos a ir poniendo todo aparte de todo lo que necesitamos. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner la carne a que se empiece a cocinar. Vamos a empezar a cocinar la carne. Acá. Y entonces, la vamos a tirar en este sartén. Por el momento, yo no le voy a poner aceite. Así que la voy a poner solo la carne. Eso es lo que voy a hacer. Solo la carne. Nada de aceite. Vamos a poner a cocinar esta. Y vamos a mover los frijoles. De donde los tengo. Para mostrarles que es lo demás que vamos a empezar a cocinar. Porque tenemos más cosas que cocinar hoy día. Hoy es bastante. Y así van viendo todo el proceso. Vamos a pasar los frijoles para acá. Porque van a ver lo que voy a cocinar ahora acá. Ya se los muestro ahorita. Porque estamos viendo cocinar la carne, ¿verdad? La carne la tenemos en término medio. Porque lo bueno es que tenemos que tener todo cocinado al mismo tiempo. Porque vamos a comer calientito como que si estuviéramos en un restaurante. Entonces vamos a hacer esto así para que no quede delicioso todo. Y nos imaginemos que estamos en un restaurante comiendo. Vamos a tener esto acá. El sartén. Vamos a mover las otras cosas. Y ahora mientras la carne se está cocinando ahí. Yo les voy a mostrar. Vamos a irla a estarla moviendo así de a poquito. ¿Verdad? Así. Ahora les voy a mostrar el resto de las cosas. El resto de las cosas que necesitamos. Para las fajitas. Entonces ahora necesitamos que... Necesito que me vean acá. Disculpen que le pongo la mano aquí al teléfono. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Ahora me van a ver acá el resto de las cosas que necesitamos. Aquí tengo el resto que necesitamos. Yo necesito cilantro. Ya aquí lo tengo lavado. Y está bastante escurridito también. Porque tiene que estar sequito. Entonces el cilantro también. ¿Quieren saber cómo se pica el cilantro estos muchachitos? Les vamos a enseñar a picar cilantro. Se lava bien. Se quita bastante la parte de abajo. Esto así. Los tallitos. Los largos. Se quita porque es mejor. ¿Verdad? No necesitamos el montón de tallos. Porque este lo vamos a comer crudo. En esta ocasión esto viene crudo. Entonces vamos a quitarle todos los tallitos que podamos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces aquí cuando ya lo hemos quitado. La mayoría ahí. Vamos a dejar eso así. Y vamos a empezar a cortarlo. Vea. Para avanzar agárrelo así el montón. Agárrelo así. Y empieza a cortar. Corte como pueda. Siempre y cuando que no se corten los dedos. Entonces vamos a hacerlo así de esta manera. Cortadito lo más finito que pueda. Y aquí está. Ya tenemos el cilantro cortado. Ahora vamos a apartar el cilantro. Y vamos a seguir con el siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento es. Que tenemos que cortar los chiles. Y tenemos que cortar tomate y jalapeños. Todas esas cosas las necesitamos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Como vamos a cortar los chiles. En esta ocasión. Vamos a usar un chile de cada color. Porque así se mira bonito. Es para darle colorido a la comida. ¿Ok? Entonces vamos a hacer. Yo siempre le hago aquí atrás. Así. Para sacar la parte de abajo. Primero. Si usted tiene más experiencia. Hágalo de su manera. Ese no es ningún problema. Entonces sacamos todas las semillas. ¿Verdad? Esto no lo necesitamos. Y vamos a. Déjenme mover la carne. Aquí estamos. Le voy a poner que vean la carne. Y ya la carne empieza a cocinar. Y estamos así. Vamos a hacer. Esto. Y aquí. La cebolla. La. La. Los chiles. ¿Ven? Lo vamos a cortar así en tiritas. Porque acuérdense que son fajitas. Lo vamos a hacer las tiritas así. Todas en tiritas. Todas en tiritas. La cortamos. Y las vamos a. A tener listas para. Para echarla aquí al sartén. Entonces las vamos a poner aquí. A la par. A la par con todas. Estas no hay cortas. Las vamos a mezclar una vez que la tengamos. Cortadas. Vamos a mover la carne. Dejenme mover la carne. Muy bien. Vamos a mover la carne. La seguimos moviendo. Y seguimos cortando. Entonces hacemos este corte así. Cortamos todo el chile verde. Y ya tenemos el verde cortado. Ahora vamos con el rojo. Y es lo mismo. ¿Verdad? Le sacamos la semilla. El mismo procedimiento. Y seguimos cortando. Bien cortaditos en tiritas todos. Y entonces los ponemos todos juntos. Vean todo hecho en casa. Todos en tirita. Ahora vamos a cortar el anaranjado. Cortamos el anaranjado. Y hacemos lo mismo en tiritas. Y seguimos cortando. Y seguimos cortando. Seguimos cortando. Seguimos moviendo la carne también. Hay que seguirla moviendo. Ahora nos falta el amarillo. Este es el último. Y ya estamos con los chiles. Vamos. 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 Termine con los chiles Esto es lo que necesitamos Vean, todos los colores Se mezclan Ahora lo vamos a mezclar todo No necesitamos hacerlo separado Lo que pasa es que como los chiles son separados los colores Ni modo de cortarlos de esa manera Ahora lo voy a poner en el sartén Aquí al sartén lo único que le voy a poner Es un poquito de aceite de aguacate Y lo vamos a sofreír Pero bien poquito Un poquito de tiempo No es a cocinarlo completo Pero todavía no Porque la carne todavía no está Entonces vamos a seguir picando el resto de las cosas ¿Verdad? Porque como ustedes querían ver todo Entonces yo con gusto se los hago Ahora ya Este ya lo tengo limpio Pero igual Vean, les voy a decir lo otro que yo hago Con los Con los tomates Con los tomates Yo aprovecho dos cosas Entonces Le vamos a quitar esta parte de acá Porque Aquí en mi casa no le gusta a nadie Entonces aquí tenemosle La parte de abajo ¿Verdad? El ombliguito Y vamos a hacer Yo creo que estos Dos tomates es suficiente Vamos a hacerlo con dos tomates Entonces les voy a explicar Lo que yo hago Lo que vamos a hacer Es que Lo vamos a cortar De esta manera Si ven esta parte de acá No la necesitamos Para la fajita Entonces yo lo que hago Es que la guardo ¿Verdad? No desperdicie nada Esta parte Sáquelo con una cucharita así Porque en esta ocasión No lo necesitamos Solo necesitamos En la parte de afuera Pero No vamos a desperdiciar el tomate Luego mañana Me hago unos huevitos Con tomate Para el desayuno Y listo A todo le damos uso ¿Verdad? Ahí está Lo guardo ¿Verdad? Y me hago unos huevitos mañana No bote nada Todo, todo se necesita Ahora hacemos lo mismo Con el tomate Lo cortamos así En tiritas igual ¿Verdad? Todo listo En tiritas Así Nos queda todo listo ¿Verdad? Y aquí están Los dos tomates picados Y ya casi terminamos Con todo lo que teníamos Que picar Solo me faltan dos cosas Y la carne Ya casi está La sigo moviendo Y luego les voy a mostrar Lo que yo le hago A la carne después Aquí solo la estoy moviendo Vamos a poner En un otro Container El tomate Y lo tenemos aquí Y lo vamos a tener listo Les dije que era bastante Lo que necesitábamos tener Que es un montón de cosas ¿Verdad? Ahora me hace falta La cebolla Tenemos la cebolla Esta es La famosa French onion ¿Verdad? La cebolla Francesa Entonces Vamos a hacerla Solo le vamos a quitar La capita de encima A la cebolla Y aquí está Este cuchillo Como ya no está Muy piludito Hoy día Bueno La idea es Cortarlas Cien rodajitas Cortar rodajitas Y cortar rodajitas Si se puede ¿Verdad? Si no se puede No hay problema Se corta por mitad Y nada más Tal vez como es Bastante grande Si lo voy a hacer Por mitad Y eso es todo Yo solo necesito La mitad de la cebolla Está grande Le voy a hacer Por mitad Y aquí tengo ya La cebolla cortada ¿Verdad? La vamos a poner Acá en este otro Container Esta viene Para este lado Porque aquí Me van a ver Que es lo que voy a hacer Con esta Una cosa más Que cortar Son los jalapeños Tenemos los jalapeños Lo vamos a sacar ¿Verdad? ¿Cómo hago yo Con los jalapeños? Una vez que le he cortado La parte de abajo Meto el cuchillo Y voy así Suave Suave ¿Verdad? Cortando las venas Cortando las venas Y dándole vuelta Así Y lo traigo aquí ¿Verdad? Y ahí está Así Vamos a hacer el otro De la misma manera Cuidado con no cortarse Y ahí está Muy bien Vamos a hacer esto Para allá Todo esto está limpio Ahora lo vamos a partir Por mitad Así Y vamos a cortar Tiritas igual Porque todo está Así ¿Verdad? Al nivel de la carne Recuerde cuando pique Los jalapeños Como no sabes Si están bien picantes O no Hasta que los está comiendo Hay que lavarse Bien las manos Porque es peligroso Pasársela por la cara Especialmente La parte de los ojos Lávese bien Sus manitos Entonces cortamos así Y si no Póngase guante En esta mano Y tenemos Los jalapeños cortados Entonces Yo no me voy a lavar Todo el día Porque después Voy a tirar Sabón acá Y ahora Vamos a poner La cámara Para acá A la cocina Para que miren Porque ya todo Lo de cortar Terminamos Ahora vamos a hacer Lo que necesita Hacerse con el fuego Acá Vamos a poner A removimiento Quiero que vean Todo el proceso Cómo se va a hacer Todo Quiero que vean Todo Ahí tengo la carne ¿Verdad? Ahora Vean la carne Cómo está Entonces ¿Qué voy a hacer? Yo le voy a botar El agua Toda esa agua Se la quiero botar ¿Verdad? Porque esa es parte De sangre Y no me gusta El sabor así Entonces En este momento Lo que voy a hacer Es que Con una tapadera A Choli Si les voy a mostrar Cómo se bota Teniendo cuidado No quemarse ¿Ven? Entonces Ponemos la tapadera Así Y les dejamos Un huequito Nada más Y botamos eso Ahí está Ya En este segundito Yo le voy a apagar El fuego Un segundo Y después Yo le voy a echar Un poquito de aceite Para ya Tenerlas listas Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Para que me vean Acá Son Los Los chiles Vean Aquí tengo Todos los chiles Entonces Vamos a hacer Los chiles Y a los chiles ¿Qué es lo que Le vamos a poner? Les dije yo Un poquito De aceite De aguacate Eso es lo que Vamos a hacer Le vamos a poner Aceite de aguacate ¿Verdad? Y le vamos a poner Fuego Aquí está Vamos a hacer eso Ahí Y le voy a poner Un toquecito De sal Un toquecito De sal Aquí Y un toquecito De pimienta negra Ya está Entonces Ahora aquí Así a jueguito Manso ¿Verdad? Que se haga esto Y al mismo tiempo Voy a poner En el otro quemador Voy a poner También Las cebollas Quiero que vean Todo Todo El proceso Entonces Vamos a tener Las cebollas Allá Igual Esto lo hago Con el aceite De coco Un poquito De aceite De coco Y vamos A poner Las cebollas A medio Sofreír Acá En el otro Quemador Acá Yo voy a poner Los Jalapeños También Medio Sofreír Los Medio Sofreír Los jalapeños Con un poquito De aceite De coco Vamos a echarlos Acá A la cacerola Y yo Les voy a mostrar Todo Ahí Al mismo Tiempo Todo Lo que Tengo Aquí En Estimadores Para Que Ustedes Vean Todo Juntos El proceso El proceso Entonces Tenemos Ahí Las cosas Este Vamos a moverlo Los chiles Mover Esto Y no importa Se puede usar La misma cuchara No hay problema Porque Todo Ya Está Cocinado Y Tenemos Los jalapeños Acá Y Ahora El último Toque De la Carne Porque Ya Todo Está Listo Ya Prácticamente Está De Seguimos Las Pajitas Ya Está Listo Estamos Comiendo En Un Segundito Ahora Que Vamos A Hacer El Toque Final Que Les Dije De La Carne Solamente Le voy A Poner Un Toque De De Aceite Para Que No Quede Muy Tenta Y La Voy A Poner A Sofreír ¿Verdad? Entonces Ahora Le voy A Poner El Fuego Nuevamente Y Vamos A Empezar A Mover La Y Así Nos Vamos Esperando Y Ya Las Pajitas Ya Casi Tan Listas Vamos A Mover Estos Ve Aquí Tenemos Chiles Les Voy A Mostrar Todos Como Está El Proceso Cocinándose Estos Son Todos Los Chiles Los Colores Que Les Dije Aquí Tengo La Cebolla Aquí Está La Carne Y Aquí Están Los Jalapeños Ahí Está Todo Al Mismo Tiempo Cocinándose Y Entonces Y Lo Vamos A Seguir Moviendo Y Esto Ya Prácticamente Tenemos Todo Listo Para Sentarnos A Comer Unas Deliciosas Pajitas Hacemos Hacemos Lo Mismo Con La Cebolla Le Vamos A Echar Un Toquecito De Pimienta Negra Y A Lo Jarapeño Y Un Toquecito De Sal Y Eso Es Todo No Necesitamos Nada Más Solo Que Suavice Un Poquitito Miramos La carne Que Nos No Vaya Quema Y Ya Esta Esto Ya Que Delicioso Al Mismo Tiempo Todo Bien Calientito Ahora Voy a Mover La Carne Porque Ya Esta Entonces La Voy a Quitar Del Quemador Ya Tenemos Lista La Carne Y Ahora Necesito Que Calentar El Servidor Salgado Y La Vamos A Tener Calientita Tener Tener Vamos a empezar a servirlos ahí Vean, así es como yo los sirvo Si vamos a imaginarnos De que estamos en un rico restaurante ¿Verdad? Comiéndonos unas paquitas Pero en la intimidad de nuestra casa Saludable, porque sabemos Cómo las cocinamos ¿Verdad? Y ahora vamos a apagarle La cebolla Y entonces, como solo tengo Tres de estas cositas Vamos a poner la cebolla y los jalapeños Juntos Entonces los vamos a servir juntos así Vean Vean que dejo Entonces vamos a ver que caliente Bien esto Y entonces voy a servir De los chiles Vamos a ponerlos Aquí también para que se miren hermosos ¿Verdad? Yo así Preparo mis pajitas En mi casa Hágase sentirse Consciéntanse Y conscienta a su familia En su intimidad Rico, elegante, delicioso ¿Verdad? Pero en su casa Vean, tenemos eso Ahora nos falta el tercero Voy a poner uno más para la carne Vamos a calentar aquí Y vamos a servirle carnita también ahí Para que todo esté caliente Como que Se la están sirviendo en el restaurante Así Delicioso Y ya se los voy a mostrar Como nos va a quedar acá Porque ahora Porque ahora Ya tenemos Muchas cosas así Para servir Pero ya todo está listo Y vamos a ir A prepararnos Una pajita Para que vean Como me quedaron Las pajitas Deliciosas Entonces ahora Lo que voy a hacer Te voy a mover La camarita Para el otro lado Para que vean Verdad Como las voy a poner Allá es Donde las voy a servir También les Creo que no les mostré La tortilla La tortilla De la fajita Aquí la tengo La voy a poner Aquí ya En el microwave Entonces yo la pongo La envuelvo En una manta La envuelvo En una manta Aquí Y como solo Voy a poner Una solo Para mostrárseles Ahorita Entonces solo Le voy a poner Aquí 10 segundos Al microwave Le voy a poner 10 segundos Y ahora voy a Apagar Todos los quemadores Y vamos a servir La comida Y vamos a ver Que vean La delicia De fajitas Que nos vamos A comer Hoy día Verdad Acá Uy, 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 uy Tiene que estar aquí Perdón Entonces estamos Así aquí Y les voy a mostrar Estas son las fajitas Hechas a mi estilo Aquí yo voy a servirlas Así Aquí tenemos la carne Y aquí tenemos Los otros Entonces vean Así nos queda Todo Ya la tortilla Ya está Y así viene la tortilla Y vean Está como que Si estuviera En un restaurante Todo caliente Servidito Bien rico Y ahora Y ahora Que vamos a hacer Se la voy a poner En el plato Para que vean Como nos va a quedar La La deliciosa Fajita Como les dije Entonces yo tengo La tortilla Acá ¿Verdad? Así le sirvo En mi casa Aquí A mi familia Le sirvo así Lo pongo todo en la mesa Que ellos se sientan Como que están En un restaurante Entonces le voy a Yo le pongo así Una cucharadita De frijoles Y la pongo De esta manera Así Vean Este es mi estilo Este es mi gusto Así es como A mi me gusta ¿Verdad? Usted la puede poner Como a usted le guste Y ahora Después de eso Yo lo que hago Es que le pongo El guacamole Lo tengo a este lado Por eso me hice Para acá Vean Yo le pongo Un poquito de guacamole Aquí Así Y luego Vamos a empezar A ponerle De todas las otras Cosas que tenemos ¿Verdad? Entonces Aquí ya usted Empieza a servirlas Como a usted Mejor le guste Ya en este caso Vamos a empezar Así Digamos de que Vamos a poner Primero la carne En la parte de abajo Entonces vamos a Ponerle carne ¿Verdad? Usted le pone La cantidad de carne Que le guste Solo recuerde Que si lo quiere Cerrar No le va a cerrar Si le pone Muchas cosas Si le pone Bastante Entonces ya le pongo Un poquito De cada cosa Acá Ya le puse De los chiles Le pongo Uno de cada color Le ponemos A la peño El gusto Un poquito De cebolla Vean Que rico Que todo Bien Calientito Acá Un poquito De cebolla Luego le vamos A poner Este Como se llama Tomate Vamos a ponerle Un poquito De tomate Acá Y ahora Le vamos a poner Este Un poquito De celery De quesa Perdón Celery Y el lechuga La ensalada Le vamos a poner El quesito Tex Aquí El que les dije También le vamos A echar Una cucharadita De crema Aquí arriba Vean Así Delicioso Y ahora Le voy a poner El cilantro En la parte De arriba Porque es el Que huele Más rico Entonces Lo vamos A dejar Así Y así Nos quedó Nuestra fajita A mi estilo Hecha en casa Vean Vamos a probarla Porque esto Está delicioso Mmm Esto está rico Riquísimo Vean Mmm Esto saben Que Está delicioso Para acompañarlo Con una Buena Cerveza Así que Hoy día Nos vamos A tomar Una cerveza Con las fajitas Los invito Vean Vamos a ver Eso Los invito Que se tomen Unas fajitas Con una cerveza Que rico Estas fajitas Están Deliciosas Los invito Mmm Deliciosa Bueno mis amigos Gracias Gracias por Gracias por estar En mi canal Siganme en secuencia Haganme saber Si les gusta Este No se olviden De sonarme La campanita Mándenme Comentarios Si les gustó O si no les gustó Y alguna sugerencia Que les gustaría Ok Nos vemos A la próxima Fue un placer Estar con ustedes Hasta mañana Hasta mañana No se olviden No se olviden